Hola corazón cine, hoy vamos a jugar al pastelazo, espero que se diviertan, acompáñennos. Tenemos y de invitados tenemos Chuyito y Juanito. ¿Y qué son tuyos ni uno de ellos? Bueno, a ver vamos a empezar, va a empezar primero del mayor al menor, primero va a empezar Chuyito. ¡Muy de la espuma! ¡Estoy preparado para todo! Ahí va. ¡Tenganle las ruletas! Espérense, dejen, pongo la de esta. ¡Gracias, Fancyna! ¿Sí creen que va a tocar? ¡Dale, a la ruleta! ¡Cuatro! ¡Dale! ¡Una! ¡Ahhh! ¡Ay, la servilleta murió! ¡Ay, la servilleta murió! ¡Ten! ¡Chilito! ¡Ay, está rico! ¡Ay, ama! ¡Límpialo! ¡Sigue Regina! ¡Cuatro! ¡Todos cuenten! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Te salvó! ¡Sigue Juan Pedro! ¡Dale a la ruleta! ¡Sigo comiéndola! ¡Cuatro! ¡Todos cuenten! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Se salvó! ¡Sigue Nala! ¡Dale a la ruleta Nala! ¡Nala! ¡La ruleta! ¡Una! ¡Dale! ¡Oh nooo! ¡No va a poquito! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está bien rico! Sigue Chuyito Cuatro Ay, espérate Cuatro Cuenten Uno Oh, no Otra vez Abri, no me salta Abri, no me salta Abri, no me salta No, 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 no se le salta Dale vuelta a la ruleta Otra vez Tres Cuenten Una Dos Tres Ay, te salvaste otra vez Sigues, Juan Pedro Dale vuelta a la ruleta La ruleta La ruleta, Juan Pedro Cuatro Dos Cuatro Dale Cuatro No, no No, no No, no 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 Pobre El Pobre El Vamos Sigue Nala Estoy nerviosa Nalita, espero que te congeste Dale a la ruleta Nala Tres Uno Dos Tres Sigue chiquito La ruleta La ruleta La ruleta Espero que la ruleta se vio a la Cinco No A la primera Una No Dale No 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 . 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 No puede ser que me guste esto, que no se que es, se hace espuma para bañar todo, chantilly, espuma chantilly A ver ya la ultima ronda, me cayo en la boca, me cayo en la boca A ver, ahí va, ahí va, ahí va, dale la boleta Dos Dos Uno Oh no Dos 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 la ruleta 4 1, 2, 3, 4 no te ha tocado ninguna sigue San Pedro la ruleta bueno, ahorita va a ser la siguiente ronda ¿cuántas? ¿cuántas? 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 4 5 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 Sigue Juan Pedro. La ruleta. Bueno, está bien rico. Cuatro. ¿Han probado panqueques? Tres, cuatro. Ya, se salvó. Sigue Nala. ¿Cuántos, Nala? Dos. Dos. Uno. Dos. Se salvó. ¡Bravo! Nada más una. ¡Adiós! ¡Adiós con la cancines! ¡Adiós! 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 ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!